Continuamos informando, el bloque de asambleístas de Alianza País analiza reunirse mañana para definir el mecanismo que propondrá para que el Parlamento investigue la denuncia contra el presidente Lenín Moreno por supuestos vínculos con paraísos fiscales. El objetivo es desmentir esa acusación y transparentar el tema. Existe la posibilidad de que ese tema sea incorporado en la agenda de una de las sesiones en los próximos días. Se reiteró que el jefe de Estado no puede ser convocado a las comisiones como planteaban los legisladores correístas.